qué religión y cómo están yo soy jorge del taller de los peces y el día de hoy les quiero mostrar esto que como pueden observar ya se habrán dado cuenta también se trata de un portaplugs de un rack portaplugs ya tenía rato que no hacíamos de estos y sobre todo no habíamos fabricado con esta forma tan tan peculiar si habíamos fabricado inclinados y también escalonados pero jamás así como con 22 aguas vamos a decirlo así como se maneja en la construcción y aparte una meseta al centro porque es esto porque este es un pedido especial de nuestros amigos los coral hunters que se encuentran en la plaza acuario plaza que se encuentra frente al mercado morelos segundo piso y los pueden encontrar corales muy bonitos y ellos nos pidieron que justamente aprovechar a las dos vistas de su fraguera así es voy a poder estar observando los corales de exhibición de este lado y también del otro lado de mi fraguera o de su fraguera perdón voy a poder estar observando los sin ningún problema le van a sacar el máximo provecho a ese espacio y como no con este acomodo y sobre todo es inclinada para no perderte ningún detalle de estos coralitos no sólo eso sino como ya les mencioné al centro le adaptamos una plancha para también aprovechar todo este espacio y poder tener aún más plus más coralitos ok éstas se dan cuenta está soportada en las esquinas más bien está fijada en las esquinas porque está soportada por toda esta placa de este lado y por la otra placa de este otro lado no está volando solamente estos tornillos que además son de nylon para obviamente evitar la corrosión en el acuario marino son solamente para fijar para que sea una sola pieza que como pueden observar tiene muy buena integridad muy buena solidez está muy bien fabricada y es que ya saben que aquí todo lo hacemos en costillado entonces también además de contar con sus tres soportes al que son a las orillas y al centro cuenta con las ya mencionadas costillas es decir que por debajo corren tiras de acrílico también este lado como pueden observar y también de este lado estas tiras lo que hacen es darle integridad a todo nuestro rack todas nuestras placas como pueden observar estoy haciendo presión y simplemente no se pandean ok no se pandean y es que pues por la gran cantidad de flux que van a tener aquí se imaginarán el peso que ya tendrá después entonces es aunado a que el acrílico sometido a humedad o a tal cual directo agua pues se llega a pandear ok entonces con eso evitamos todo esto y alargamos muchísimo la vida de nuestros productos ya saben que aquí en el taller de los peces nos interesa ofrecerles productos de calidad y así es como los fabricamos qué tal les parece espero les guste mucho también les pusimos aquí nuestros plugs ya saben los premium los más grandotes para que vean que de buen tamaño les pueden caber aquí unos buenos corales y nada para que sea una idea estos del lado de punta a punta miren 3.5 centímetros o sea si es un buen tamaño de club también pusimos chiquitos para que vean que no hay ningún problema pero estos grandes ya es un buen tamaño de club le pueden caber hasta de 4 x 4 y no van a tener ningún problema unas muy buenas piezas de corales van a poder lucirse en este rack totalmente fabricado custom a medida y gusto del cliente pues bueno espero los disfruten visítenlos allá en su local y ya saben que podemos fabricar esto y todo lo que ustedes quieran aquí en el taller de los peces nos vemos en la próxima bye